Que nos embanderamos con Jesús, porque detrás de él hay toda una historia de vida y hay muchos niños que pasan lo mismo, incluso un cuadro mucho peor que el de este chiquito que necesitan de una ayuda, Amalia, porque nosotros no podemos ser indiferentes al dolor de la gente nuestro compromiso como seres humanos, como padres que somos Amalia y yo y los compañeros acá tomamos esto como si fuera algo nuestro, porque Ñanguazú y la pecia de Sharaña de Rapiza nos duele mucho, Amalia Eso y que el caso de Jesús es una parálisis cerebral y yo le decía a Marce de días pasados fuera del aire esto es algo que se pudo haber evitado, ¿y por qué digo esto? porque ella durante el embarazo sufrió esa falta ya posteriormente también Jesús después hubo negligencia médica y lo más probable es que haya habido las estadísticas hablan también de eso, entonces es ahí donde el compromiso pues yo creo que se tiene que redoblar porque otra cosa es cuando es una discapacidad que bueno ya no se pudo evitar pero igualmente como Estado nosotros tenemos que hacerle figurar a esa persona y que esa persona tenga todo el respaldo y esa calidad de vida que se merece como cualquier otro ciudadano Es así Amalia, la señora Norma López, la mamá de Jesús está del otro lado del teléfono Buen día, doña Norma, ¿cómo te va? Aquí te saludan Amalia y Marcelo, va a Tecoba Buen día, ¿cómo estás Marcelo? Doña Norma, te estamos llamando porque queremos saber si cambió algo a partir de la visita de que hizo nuestro compañero Mariano, si alguna autoridad se comunicó contigo Buen día Amalia, ¿qué tal? Sí, recibimos ayuda de parte de Giro, me llamó también una licenciada justamente hoy que le van a poder venir a hacer su sitio desde la próxima semana Sí, pero de autoridades, la gente de la Senad, alguien del Ministerio de Salud te llegó a llamar de la municipalidad de repente también No, 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 nada que ver eso, aparte todavía no Ah, o sea, Guarani, ¿está en Moria Junte y Lleguela o...? Sí, en Moria Junte no puedo llegar, así es muy bueno Qué bárbaro, entonces, ¿pero en qué avanzamos, doña Norma? ¿Una licenciada va a ir hoy a hacerle fisioterapia? Sí ¿Y qué otra cosa nos contó? Desde la otra semana va a venir, porque viste que vino el cambio del tiempo Sí, sí Y van a venir desde el próximo sábado para hacerle, por lo menos, ella me aseguró que iba a poder venir tres veces a la semana para hacerle su fisioterapia, si fue en casa Me encanta Y aparte de eso, recibieron un poco de dinerito Sí, señora, sí mismo, gracias a Dios que recibimos unos cuantos, ¿verdad? Y eso le voy a guardar para su medicamento Y alguno también, hay una persona que se comprometieron conmigo este fin de semana hacerle llegar medicamento, leche, pañal ¿Y ya tenés esa leche de fórmula que es para su alimento especial? No, todavía no, este no No es publicidad, pero quiero que nos des la marca, por favor, y el precio, señora Sí, ese es Nutribaby En la farmacia sale 81 mil ¿Nutri? Baby Nutribaby Nutribaby 80 mil guaraníes cuesta Número 3 Número 3 Nutribaby, número 3 ¿Y cuánto te dura esa? ¿Viene en lata, en caja? ¿Cómo viene? En lata, es de 800 gramos y él toma 4 latas al mes 4 latas al mes, entonces 250 mil guaraníes redondeando es nuestro costo de leche Nutribaby, número 3, era lo que estaba anotando Para la gente que está viendo también, Marce Sí Porque va a decir, ah, 80 mil, no más sale, puede decir, el que tiene Pero para el que no tiene, realmente le cuesta mucho llegar a ese 80 mil Y yo lo que no quiero dejar pasar es que Jesús tiene una mamá y un papá presente Un papá que sale a trabajar, pero que obviamente con esa discapacidad que él tiene No hay plata que aguante ¿Es cierto tu marido? ¿A qué se dedica doña Norma? Sí, él co-trabaja por mi acero, yo lo llevo a Oshanga Y mi hijo que dice que él tiene también una nena que se va a la escuela Sí Y nosotros estamos legítimos de la ruta, Mariano ya sabe, en otra situación, ¿verdad? Sí Él ya sabe que es legítimo de la escuela y su papá tiene que llevar el moto ajeno Le tenemos que tragar combustible para llegar y traerle a la hora de salir también a mi hijita porque es lejos ¿Dos hijos tienen ustedes, doña Norma? Cuatro, Amalia Cuatro, bien ¿Cuánto tienen que caminar de tu casa a la ruta? Un mil metros ¿Cuánto? Mil ¿Un kilómetro prácticamente? Sí, así mismo, un kilómetro Un kilómetro Pero ahí tenés que... Dejiva Aria nos ganan a la Jesús y nada de andar y ponen en la moto ¿Cómo? Que tenés que sacarle sobre tu brazo, digo, ese es un kilómetro de... Sí, a niegue Y cada vez que se puso mal y cuando nos atendemos para su combustible y eso para su bols Y a Aria te lo ganan ¿A pulso? A pulso y todo el mundo a la puta de dice que sea de las de los novenos de jazzo y para morir a la iglesia de Tereja si alguna vez en la que ve y más que de tanto que de dolor porque la casi 35 a 40 kilos y más y nada de sacar en brazos. Sí. Me moló mora sepa más de ahí. Me moló mora sepa y tenemos así en un ocasi y relajante fuera de una maitola a Jango a la playa por una hora de la juventud. O sea. Para la persona. O sea, mando huele vieja, ojasada, mando huele vieja porque la han de los jazzo y no se nos va a tirar igual. Pecha y te con doña Norma, o sea, María, acá hay que tratar la situación de Jesús y también de doña Norma que no puede dormir de dolores de espalda. Sí, realmente estamos compartiendo las imágenes de Jesús. O sea, nada, por pase ese medicamento, se nos va a presionar, pero no lo que dice que se va a hacer la cantera de Ila y se va a hacer la puja, se va a ir a día y se nos va a llevar a ese bebé. Y ya tú, hula, por la situación. O pase de Ila, se ponga ahí porque se presionan, te lo hago, lo saltan hace 50, un día, se se va a la icó, pero se va a dar la puja, y se va a pasar la puja, y se va a dar la puja, y ya tú, hula, situación. Ahora, ¿cállate para última vez, Huerajá, Curi, si fue el tratamiento, ahora la hace nadie o mi ave? Para hacer nadie, pues a ella, dos jóvenes, ya voy a ir a casi 6, 7 meses, porque voy a copar la línea 85, lo haré ya con los bebé. Sí. Ahora voy a copar la línea 85, lo haré ya con los bebé. O sea, oye, su primer traslado, si me pongo que me pongo la monedización a los Huerajá, ¿no? A mí me gustan, dejo, van a 85 y mi bomba de apoye, ¿me imagina? Sí, bomba de apoye, de más allá, o sea, justo la licenciada Utajina Fernández de la Mora, yo guste la línea 85, pero Utajina. Colectivo, se ve en el colectivo la licenciada, Marce. Te puedes imaginar, Marce, el impacto que tienen estas historias, ¿verdad? Porque esta licenciada va a llegar en colectivo tres veces a la semana, pero lo va a hacer. Y yo sigo apelando a un padrino, a una madrina también, es para Jesús, o varios, igualmente que se puedan juntar, hay grupos de amigos que de repente dicen, bueno, entre tres, cuatro, bueno, nosotros le vamos a pasar mensualmente este monto. Así que desde ya apelamos al buen corazón nuevamente de la gente. Me mata las imágenes de Jesús dormidito, porque es realmente una hermosa criatura, ¿sí? Quiero pedir también, ahora aprovechamos que estamos al aire, ¿verdad? Sí. Porque dice que la pasación le responde también a Marce, lo que nosotros estamos casi sin luz, porque cada vez que ella es la marra eléctrica, me empieza a llamar a un mechita, a una y la y la esquina, a una capa, la oreja, a una capa, lo deje, y tú ya. A un chico te apagó a un mechita y le hay placa, o una capa, si esa es la marra eléctrica, o una capa, si esa es la marra eléctrica, o una capa, si esa es la marra eléctrica, entonces, ¿no? Entiendo, doña, entonces, ¿ñeico teme, petení, hervidor, ajá, petení, placa eléctrica y puajúa? Sí, es porque los niños, ¿no? sus cables están todos muy viejos a los amigos electricistas que están ahí en la zona, por favor si pueden llegar ahí a asistirle, amigos ferreteros que tenemos también en la zona pueden dar el insumo, el cable para que se pueda hacer el cableado nuevo porque realmente Jesús nos está necesitando todos los días deña Norma, Jesús Picoñe y alguna cosa porque ojalta, viste que a eso le falta muchísima terapia simulación pero la gente hubo la inteligencia porque la es estable el tratamiento porque hay algún sueño que le gusta hacer a él le gusta mirar que cosas como pasan todos los días a él le gusta demasiado nosotros le ponemos música, dibujitos y se ríe, esto me da la felicidad más grande del mundo un televisor entonces no haría falta también como siempre decía su doctor que hay que darle hay que darle la mejor calidad de vida a él algún peluchito doña Norma muchísimas gracias por tu tiempo nosotros les vamos a seguir ayudando en la medida que podamos gracias Amalia, te agradezco demasiado y quiero que te también contacte siempre conmigo para sacar su para pedirle su ayuda a él y nos quiera también que ustedes se alejen de nosotros por favor no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer gracias te lo apadrinamos al querido Jesús gracias doña Norma mucha fuerza gracias gracias bueno estas son las historias Amalia que nos tocan nos conmueven como seres humanos digo y dice incluso el señor Jesucristo que hacer acto de caridad no significa dar lo que te sobra sino que dar lo mejor que vos tenés y creo que Jesús como el nombre de nuestro salvador requiere realmente de lo mejor que vos podés darle acercarle y abrirle tu corazón a esta persona a quien las autoridades van a hacer esto las autoridades que le hacen a Jesús hacen esto le dan la espalda Jesús es inexistente para las autoridades que como bien lo decía hace rato el señor Reinaldo ¿verdad? sí llegan para la votación y todo lo que vos quieras y por qué no están para él Amalia realmente es muy triste esta historia Marce porque son demasiadas aristas que se mezclan para no poder darle esa calidad de vida que Jesús necesita y duele que lastimosamente sea gente otra vez de escasos recursos la que diga sí nosotros le vamos a ayudar y es C9N llega a todos lados y eso nos consta y sabemos que en las instituciones públicas hay veces ven en mute pero por lo menos leen el zócalo y da mucha rabia y mucho enojo como dice Marce que den la espalda que den la vuelta al escritorio o que a lo mejor apaguen incluso la tele en ese momento y esperemos que apelamos su conciencia también de que alguien nos escriba porque la mayoría de las instituciones tienen también nuestros números de celulares y nos pueden escribir y decir nos pasan a la Pol Contacto porque está apareciendo también ahí en la pantalla y desde ya gracias a la gente de buen corazón incluso que lo hagan de manera anónima no hace falta que se identifiquen así es que buscamos padrinos y madrinas para Jesús Dios ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?